Música Que tal amigos como estan? Este es el ultimo dia que voy a estar aca en China Y bueno pues Me da mucha pena regresar He estado muy enseñado aqui Ha sido un poquito complicado adaptarme a la comida Ya que existe Un sin fin De platos aca en China Como me comentaba un amigo aca en China Que si probaramos Un plato diferente Todos los dias tardaríamos Diez años en probar todas las variedades De comida que existen aca en China Entonces Praticamente la gastronomia es Muy extensa He probado algunos platos Típicos Y ha sido un poquito complicado adaptarme Hay cosas que nunca he probado Y bueno pues Mi estomago también He estado presto A estas nuevas experiencias Así que bueno pues Me ha costado acostumbrarme Pero La experiencia es muy bonita Es muy bonita Si tienen la oportunidad de visitar China 100% recomendado La he pasado muy bien He venido poco tiempo Pero Ha sido suficiente Como para Enseñarme En este lugar Como para Quererlo bastante Entonces Bueno pues amigos Este es del ultimo dia Estoy aca en el hotel Pueden ver el hotel Este es un hotel Bien chevere Tengo una vista Bueno La vista es agradable No estoy tan alto Pero Pero es muy bonita El dia de hoy Salgo a Hasta el aeropuerto De Shangai Para tomar el vuelo A España Mi proxima parada Y luego de España Saldre A Ecuador Es un viaje Hasta aca a China De 40 horas Asi que No es nada Cerca Esta muy lejos Estoy al otro extremo De donde vivo Y nada pues amigos Eso Solamente quería Contarles Mi experiencia Ha sido muy Muy gratificante Igual las personas Con las que Me he encontrado Acá las fábricas Han sido Muy 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 Amables Muy generosos Hospitalarios Asi que Nada pues Estoy muy agradecido Con las fábricas Tengo el compromiso De promover Esta tecnología Lo que es La movilidad eléctrica Yo pienso Que es algo Que viene Para quedarse Es algo Que todavía Está en desarrollo Pero tiene Mucho futuro Las ventajas De usar una moto eléctrica Son muchas Si bien es cierto Le hace falta Algunos detalles Como tener Más autonomía Pero Se está trabajando Cada vez más En eso El único detalle En este momento Son costos Porque podemos Armar una moto Que pueda Llegar Hasta un nivel De comparación Con la de combustión Pero con mayores beneficios Pero el costo En este momento Es muy elevado Así que Nada pues Sigue desarrollando La tecnología Y seguirán bajando Los costos Acá en China En las tres ciudades Que he estado No he podido ver Una moto De combustión Bueno Tal vez Me hizo falta Que dara más tiempo Para ver Tal vez Alguna motota De combustión Pero Todas las motos Son eléctricas Los carros También la mayoría Son eléctricos La mayoría De carros Acá son Eléctricos Las marcas Que manejan Son Tesla Es muy común Ver acá un Tesla Eso amigos Pues Y bueno amigos Así se ven Las motitos En la fábrica En China Antes de salir Al Ecuador Estas motos Tienen certificación Europea Eso quiere decir Que cumplen Con normas De calidad Tanto en componentes Como en Las conexiones De seguridad Para entrar A un mercado Europeo Esa es la ventaja De las motos Eléctricas Que manejamos Nosotros Aquí está Una moto Que ya está Armada Vamos a continuar Viendo lo que tenemos Aquí en esta fábrica Les comento En esta fábrica Vamos a ensamblar Las motos De alta potencia Que van a llegar A ElectriMove Bueno Van a llegar aquí Componentes Como motores Controladores De distintas fábricas Para nosotros Ensamblar En esta fábrica Aquí tenemos Algunas piezas Algunos Componentes De las motos Aquí tenemos Esta moto De pruebas Miren Aquí tenemos Este modelito Con un conector Tipo 2 Estas motos Como van A países De Europa Tienen conectores Tipo 1 Y tipo 2 Estos conectores Pueden pedir Nuestros clientes Pueden hacer el pedido De una moto De estas Con el sistema De carga rápida Claro que Cuesta un poco más Pero Sin embargo Si lo podemos hacer Podemos implementar Un sistema De carga rápida Para que puedan Cargar su moto Eléctrica En cualquier Electrolinera Del país Muchos me han preguntado Si el sistema De carga rápida Daña la batería Bueno pues Esta moto Tiene una batería Especial Que permite La carga rápida Así que no Sufre ningún Desgaste Ni ningún Daño Aquí estamos Viendo La línea De producción De la fábrica Y bueno pues Amigos Continuamos Nuestro recorrido En la fábrica Y bueno aquí podemos ver Modelos pequeños Modelos Pasolitas O scooter Como se le conoce Bueno aquí igual Tenemos algunas Piezas Algunos componentes Aquí tenemos Las partes Plásticas De las motos Eléctricas Miren Todas estas Piezas Plásticas Están disponibles Para cuando Se las necesite Así que Miren aquí tenemos Un modelito Que me llamó La atención Este modelito Es muy cómodo Están desarrollando Haciendo pruebas En este Nuevo Modelo Así que Próximamente Estaremos presentando Un modelo similar A este En ElectriMove Y bueno pues Muy pronto saldremos A probar las motitos Eléctricas Para que puedan ver Cómo trabajan Estas motos En carreteras Normales Y carreteras De tercer orden Vamos a ver Primer hueco Joder Estamos acá en China Probando la moto Y nos han prestado La moto Para hacer una prueba Y estamos en Un camino Un poco complicado Pueden ver Está un poquito complicado El camino Tenemos huequitos Hemos venido A una parte Donde tienen huecos Para probar las motos Ya que Acá En la fábrica No había Un lugar cerca Para poder probar Así que Hemos venido Para acá Y bueno pues Ahí estamos Probando la suspensión De la moto Ve que cool No sé dónde estoy Pero Dónde está Hijo de puta Casi me caigo Hueco Miren Así está La vista Creo que estamos En una plantación De De algo No sé qué es Hello Y hasta aquí No más Vamos a regresar Miren Es una plantación De alguna Alguna cosa Pero no sé qué es Ay Estoy dando la vuelta Con una mano Me voy a caer Ya no se preocupen Ya Todo pasó No vamos Vuelta de regreso Y bueno amigos Esa ha sido La prueba Que hemos hecho En la motito Si Estamos probando La suspensión A ver qué tal Y a ver Si podemos Decirle una mejora Ya que La suspensión Es muy importante Para el área En la que vamos A tramitar Eso amigos Aquí estamos Ahí está un camioncito Adelante Estoy llevando Algunas cosas Vamos a rebasar A ver si nos deja Espero que no nos va a dejar Rebasar Ahí sí Nos dejó Arribasar Entonces Esos muchachos Creo que estoy Fernando con la delantera Si no me equivoco Prueba En la motito En la motito Hijo Hijo Bueno amigos Aquí vamos a probar Este camino Que está un poco Complicado Hijo Hijo Aquí si está Un poco complicado La carretera Tiene muchos huecos Bueno Estamos mejorando La suspensión Y Y bueno Si Le veo Super buena Eso Ahí viene Me caigo No Vamos Vamos Probando Joder Tiene Es bien Práctico Voxi 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 Es excelente Es buenísima, acelera mucho, tiene más salida que las otras. Vamos a probarle esta. Esta es un poco más pesada. Miren amigos, aquí estamos en Prada. La suspensión es mejor. ¡Excelente! Y bueno amigos, después de un emocionante día probando las motos eléctricas, recorriendo la fábrica, viendo nuevos modelos de motos eléctricas, nos han invitado a probar un plato típico en un restaurante muy bonito, muy elegante, acá en China. Y bueno, pues el nombre del plato que vamos a probar en esta ocasión se llama hot pot o traducido sería olla caliente, la cual consiste en una olla central que está en una mesa, la cual tiene distintos tipos de caldo que está muy caliente, que está hirviendo, en el cual nosotros podemos introducir los alimentos. En este caso podemos introducir diferentes tipos de carnes, mariscos, todo lo que podemos ver aquí, podemos hacer el pedido. Y nosotros esto lo vamos a cocer en la olla caliente que vamos a tener en la mesa. Aquí podemos ver las mesas que tienen una hornilla en la parte central. Esto es para mantener la olla siempre hirviendo para que podamos cocer nuestros alimentos. Y bueno amigos, al ser extranjero es muy difícil pasar desapercibido aquí. Todos me saludan, todos me hacen reverencia. Es muy bonito, muy bonito la experiencia. Nunca me había sentido tan halagado por aquí. Eso amigos. Es una excelente experiencia. Estamos recorriendo aquí el restaurante. Se me hace muy novedoso todo lo que puedo ver aquí. Bueno amigos, ¿qué tal? Ahora vamos a probar una comida típica acá en China. Vamos a utilizar este traje para no mancharnos. Aquí estamos eligiendo las diferentes salsas que tenemos en este restaurante para poder degustar con lo que vamos a cocer en la olla caliente. Bien, aquí tenemos salsas picantes, salsas de ajo, de maní, salsas verdes. Así que como no había probado esto antes, tuve que pedir ayuda. Y bueno pues amigos, aquí estamos en la mesa. Es algo muy bonito. Ya hemos cogido algo de verduras. Aquí como les comentaba, tenemos tres secciones de calditos que están hirviendo. Bueno amigos, aquí les voy a mostrar cómo se prepara este plato. Esto es el estómago de la vaca. Así que a mi forma de verle parece que no está de todo cocido. Así que tenemos que introducirlo aquí por ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y por si acaso, ya, 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 ya. Y ya está listo. A estos amigos, muchas gracias. Ahora les voy a mostrar un pueblito en la ciudad de Guxi. Sí, prácticamente estamos entre las ocho y nueve de la noche acá en China. Y como es agosto, la temperatura a esta hora es muy cómoda, muy agradable. Bueno, en el día es muy insoportable, todo lo contrario. En el día estamos entre los 35 y 40 grados. Y el sol es demasiado fuerte. Pero bueno, a esta hora en la noche es muy calientito. Por eso la mayoría tiene solo pantaloneta, camiseta. Y es muy bonito caminar por esta zona. Aquí tenemos muchos puestitos, tiendas, comida. ¿Saben qué? Aquí tenía la esperanza de encontrarme con los puestitos que venden la típica comida de acá de China. Que son los insectos al aceite. Entonces, estaba viendo a ver si encontraba para ver. Y me daba mucha curiosidad. Pero aquí no pudimos encontrar este tipo de comida típica. Y bueno, muchachos, díganme ustedes si atreverían a probar una araña al aceite o un grillo al aceite. Yo creo que todavía no estoy preparado para probarlo. Creo que en uno o dos viajes en el futuro tal vez ya esté preparado para comer este tipo de comida típica, se podría decir, de acá de China. Y bueno, aquí también hay unas plantitas. Me hablaban mucho de esto. Sí, lo había visto antes, pero no sé cómo se llama. Pero acá en China es muy común, muy popular. Es tradición comprar estas florcitas y regalarlas. Y bueno, pues aquí tenemos más frutas. Y la sandía. Saben que la sandía acá es muy costosa, ya que es muy escasa. Así que eso nada, pues me enseñó a valorar más la sandía acá en mi país. Y aquí tenemos el pueblito. Es un pueblito, se podría decir histórico. Tiene más de 100 años de antigüedad. Es como que un pueblito antiguo. Pero sin embargo es muy bonito. Es muy adornado. Con lo que es plantas, muchas luces, luces y adornos. Y más que todo las luces. Aquí tenemos muchos puestos de lo que es restaurantes, comida, recuerdos, bares. Tenemos también tiendas de vestidos. Y entre otras, muchas otras cosas. Aquí pues la mayoría de los locales tienen sus descripciones en chino. Son muy poquitos, muy poquitos los lugares, las tiendas que tienen descripción en inglés. Por eso es lo que necesito un guía constantemente para que me explique de qué se trata cada local. Y bueno, pues aquí estamos revisando algunos locales, viendo cómo podemos comprar. Nos ha interesado comprar unos recuerditos para llevar hasta mi Ecuador. Para que quede constancia que hemos estado por aquí. Y bueno, pues aquí me han recomendado que nos van a mostrar un amuleto de la suerte, de la vibra. Eso muchachos, necesitamos mucha suerte, mucha vibra para estos momentos. Así que aquí me han mostrado este recuerdito. Y bueno, pues llegamos a la parte favorita de mi recorrido acá en este pueblito. Y es este espectáculo de juego de luces. Es algo muy bonito de ver, muy bonito de apreciar. Aquí hay muchísima gente. Prácticamente estoy muy ajustado entre la gente. Pero estoy disfrutando este momento. Me llama mucho la atención la coordinación entre las luces y lo que son los proyectores. Tienen mucha definición y se puede apreciar muy bien las imágenes, los colores y el reflejo que se da, este efecto que se da con el río. Y bueno, las casitas también que están a la orilla del río. La decoración que tienen con las luces es algo muy bonito de apreciar. 100% recomendado. Si ustedes quieren viajar acá a China, pueden conocer muchas cosas, tradiciones de la comida y de las costumbres de eso, amigos. Y bueno, amigos, ha llegado el fin de este video. De todo corazón les agradezco por haberme acompañado hasta el final de este video. Pero que lo hayan disfrutado así como lo he disfrutado acá. Nada, pues agradecer a todos nuestros clientes por su confianza, a nuestros fieles seguidores. Siempre estamos en constante crecimiento, en constante mejora para poder ofrecer un producto y un servicio de mejor calidad. Cada vez tenemos que actualizarnos y siempre estamos buscando la mejora continua y la innovación. Así que esos amigos, sin nada más que decirles, me despido. Estoy muy triste de ya regresar a mi país. Un abrazo a todos. Me despido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Y como siempre ha sido un honor, un gusto, un placer poder compartir este video con ustedes, queridos amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, considera suscribirte, dale like y síguenos en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube, en OnlyFans. Y gracias por ver este video. Chao, chao. Chao, chao.